No estamos solos en el universo No estamos solos en el universo Hay otros amigos más allá del tiempo y del espacio infinito Hay otros hermanos que no dan su mano y no dan su aliento sincero Hay otras moradas en otras galaxias en las estrellas del firmamento Están contigo, están conmigo siempre nos hablan en el silencio Tan lejos, tan cerca, más allá de la tierra Tan lejos, tan cerca, en el corazón, en el corazón Cierra los ojos, escucha en silencio Escucha tu interno y te hablarán, te hablarán No estamos solos en el universo No estamos solos en el universo Ya es el momento del gran contacto Es el destino de la humanidad No tengas miedo, son solo amor En el corazón, como lo eres tú Tan lejos, tan cerca, en el corazón, en el corazón Cierra los ojos, cierra los ojos Cierra los ojos, escucha en silencio Escucha en silencio, escucha tu interno Y te hablarán, te hablarán No estamos solos en el universo No estamos solos en el universo